Se aprobó el balance municipal del año anterior, del año 2019, así que es dar un paso administrativo hacia adelante. Aprobamos la contadora pública, municipal, la contadora municipal, que está hace años, que es Mirta Gil, era una mujer de carrera. Así que venimos sorteando, si se quiere, y aprobando cuestiones administrativas que son de suma importancia. Y como bien lo decías vos, en este marco completamente extraño que es el de la pandemia y que nos permite, bueno, hacer sesiones virtuales, que, bueno, tiene todo un suspenso, porque mirás que uno prueba, 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 prueba y prueba, y prueba antes, prueba antes, y después por ahí hay esas cuestiones técnicas, pero viene saliendo muy bien. Bueno, también se habla mucho ahora del horario por ahí corrido de los comercios, algunos que están a favor, otros en contra. ¿En qué está todo esto en realidad? No, está todo en el debate social. Más allá de mi lugar como concejal o como funcionario, yo sacamos nosotros desde un equipo con otros concejales a tocar el tema, a buscar la legitimidad social, a ver si la gente está o no de acuerdo. El sí es muy alto en la secuestra, arriba del 90%, o sea, la gente se acostumbró, si se quiere, en estos días. Recordemos que nosotros ahora tenemos un horario, si se quiere, comercial de 8 a 16 horas, donde hay una aprobación de una gran mayoría de la población a este tipo de horario, de este tipo de trabajo. Posadas creció mucho geográficamente. Hay mucha gente que vive en zona de Tembe Minita, en Beguazú, Galupá, que le cuesta mucho ir y volver dos veces por día, no solamente, lo decíamos antes del aire, no, por una cuestión de tiempo, sino también por una cuestión de ahorro económico. Y después se le ponen un montón de variables más, la seguridad, volver a tu casa de día no es lo mismo que volver de noche. En los aspectos médicos, muchos hablan sobre una buena alimentación. Nosotros los posadaños tendemos a cenar muy tarde y levantarnos temprano, por lo tanto nuestro proceso de digestión no es el mejor. Entonces, recomiendan el horario corrido para poder cenar antes y descansar mejor. Muchísimas variables de competencia hasta con Paraguay, porque Encarnación tiene horario corrido. Entonces, cuando nosotros por ahí nos posicionamos del lado, che, pero qué calor que hace de siesta. Sí, pero el horario pico de posadeños cruzando Encarnación es la siesta. Entonces, muchos comerciantes ven competitividad. Y bueno, y ven otros factores como el ahorro que generarían muchos comercios en el caso de la energía eléctrica, no es lo mismo tener la iluminación natural de todo el día, de 8 a 17 horas, que tener prendido un sistema de iluminación de 18 a 20, 30, 21 horas. Por lo tanto, hay una aprobación generalizada de la población, por lo menos en números de encuesta, solamente que todo eso tiene que ser estratégico, con las escuelas, con el ordenamiento doméstico, con la administración pública, mucha gente del interior quiere el horario corrido, pues viene y le alcanza todo el día para hacer trámites, y no solamente la franja horaria, porque si no se tienen que quedar chimbos, vamos a decir chimbos o cortados, a la siesta. Entonces, está muy interesante el tema del horario corrido, creo que va a ser un gran paso hacia adelante de los posadeños. También hablaba por ahí con un comerciante y me comentaba esta situación, de que por ahí es algo mínimo, pero el tema de la comida al mediodía con el empleado. Tengo que pagarle la comida, ya es otro gasto para mí, me decía un comerciante, y también por ahí es ver cómo se hace, porque en las grandes ciudades los empleados por ahí traen su comida. Sí, sí, eso ya depende de la empresa. Sí cambian la modificación y los hábitos. Hay gente que aquí le tocó vivir en un lugar donde había ocurrido, tiene un amigo que se llama Tupper, que parece que va por todos lados y uno está acostumbrado. Cambia mucho la alimentación. Yo en lo personal, a mí, yo llego al mediodía en mi casa y ahí me dicen que tengo un hambre y que quiero comer un plato gigante y que me acuesta, lo que hace que con el horario corrido uno tenga que cambiar su alimentación, comer más liviano. Cambian mucho las empresas en el sentido de que tienen que reestructurar su lugar de trabajo, porque si vos tenés gente comiendo, tenés que por lo menos poner un comedor. No en el sentido de que vos venda, pero si es un lugar donde la gente pueda tener un microondas y calentarse la comida. Es una implementación de políticas públicas que también podría beneficiar a un sector como el de la gastronomía, que hoy está en el peor momento que le ha tocado vivir, digamos. Ver si uno puede ver convenios con ticket de almuerzo. Puede reactivar muchísimo ese sector que hoy está muy, bueno, está cerrado. No es que está dañado, está cerrado por el hecho de la pandemia. Pero sí es un cambio, es un cambio estructural en el ordenamiento doméstico, físico, no es solamente administrativo. Y también se habla del tema, sabemos que estamos lejos por ahí de Navidad todavía, pero lo ideal sería poder tratar este tema ahora de la pirotecnia. Se presentó un proyecto el año pasado, un concejal había presentado, en este caso Pablo Velázquez, también ahora lo presentó el Ejecutivo Municipal. ¿Cómo se está viendo ese tema? Desde que asumimos fue un compromiso, desde el 10 de diciembre. Hay costumbres muy egoístas. Y cuando alguien, a mí me tocó escuchar a padres y madres de chicos con problemas de autismo o excombatientes de Malvinas, que vienen y te dicen, el ruido no lo puedo soportar, y vos decís, qué egoísta que es uno, ¿por qué es tan egoísta? ¿Cuánta es la satisfacción que le tiene que dar hacer un estruendo sabiendo que hay un chico que la está pasando muy mal o alguien que dio la vida? Por muchos de nosotros, que les vuelve a recordar eso, me parece que no pueden existir más. De hecho me da bronca, digamos. Me da bronca cierto tipo de costumbres que deberíamos cambiarla. Y esperemos que la semana que viene se prohíba. Estamos hablando, hay que ser claros, pirotecnia sonora. No, la lumínica, porque esa no afecta a esta población de la que estamos hablando. Pero si nosotros lo logramos y la semana que viene sale, voy a estar orgulloso de decirle que cumplimos lo que a 10 días de haber llegado, porque nosotros unimos un 10, yo al 19, 18, yo tenía a los padres de chicos con autismo, excombatientes, a activistas de animales que también sabemos que los dañan. Entonces sería otro gran paso como sociedad sacar esas costumbres que son demasiado lesivas para la sociedad. Bueno, y algo mínimo por ahí que leía también en la página del Consejo, de que aparte de aquellas personas o del agente municipal que ahora hace una multa de SEM, también tienen que sacarle una foto a los autos. ¿Se aprobó esto? ¿Es así? ¿Cómo están trabajando? Se está trabajando la reglamentación en el municipio. Lo cierto es que el SEM, que generó mucha gente, le costó, le costó, porque es bajarse la aplicación. Yo en lo personal estoy de acuerdo, modificó el tránsito en la ciudad de Posadas. Sí, entendemos que es una época de crisis fuerte, bueno, pero es un debate que se da en pandemia, si se cobra, si no se cobra. Creo que es una buena herramienta la del SEM y hay que ir perfeccionándola, digamos. Hay que ir perfeccionándola si es necesaria la fotografía, o no es necesaria la fotografía. Creo que todas las herramientas tecnológicas ayudan a transparentar un sistema. Eso sí. Entonces, si entendemos que la tecnología es la mejor herramienta para transparentar o para hacer más legal o más sólido un sistema como puede ser este del estacionamiento medido, bienvenido sea. Gracias.